Sin solidario, la Legión 501 de Star Wars volvió a tomar las calles de Málaga. El desfile quiso acercarnos a la realidad del cáncer infantil y fomentar la donación de médula ósea. La Legión 501 de Star Wars ha invadido literalmente el casco histórico de Málaga. Se trata de una invasión solidaria que tiene como pretensión concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de donar médulas óseas. Mi hijo tuvo leucemia y yo fui su donante. En aquel entonces recibí muchísimas llamadas de amigos preguntándome qué trozo de espalda me habían cortado y entendí que la sociedad en general no tenía mucha idea de lo que era el trasplante de médula. Y uno de los objetivos principales de la Fundación es la divulgación de lo que es el propio trasplante de médula. Desde la Fundación Olivares se destaca a las personas que dedican parte de su vida a ayudar a los demás y en este caso nos sitúa ante la realidad del cáncer infantil. Con la Legión 501 de Star Wars se escenifican a chicos malos que hacen cosas buenas.